Mickey Tyson ya entrena para su pelea con Jack Paul el joven boxeador parece no estar contento con las mejoras del púgil de 58 años. Matt Tassen se encuentra en un buen estado de forma tras un tiempo de recuperación y descanso y su regreso al cuadrilátero parece que marcha viento en popa. Está mejorando mucho y Jack no lo lleva bien, dijo el promotor Nakisa Vidarian a The Amame Hour. Está viviendo en Europa, haciendo unas pocas apariciones, celebrando su cumpleaños, pensé que estaba lesionado. Ayer hablé con gente su equipo y me dijeron que aún no está haciendo entrenamiento específico de boxeo pero que está haciendo trabajo de fuerza y acondicionamiento y que se siente mucho mejor. Así que todo parece que va sobre ruedas. Si todo sigue así, habrá combate la pelea, que iba a tener lugar este próximo sábado 20 de julio en el Arendt de Arlington, Texas. Entre Mike Tyson y Jack Paul tuvo que aplazarse por una úlcera del miembro del Salón de la Fama y se celebrará el 15 de noviembre. Como resultado de esta ausencia, Paul se enfrentará a McParrie en la fecha original. No son sólo los 30 años de diferencia entre púgiles los que preocupan los más críticos sino que el verdadero problema es la salud de Tyson, al que tachan de irresponsable, junto a los promotores que siguen adelante sí en una peligroso planteamiento cegados por el dinero que hay sobre la mesa. Vidarian ve así los problemas de Mac, cualquiera puede tener una úlcera. Mirada MacGregor, 36 años y lleva 3 posponiendo sus peleas porque no es capaz de recuperarse correctamente y estar al 100%. En mi opinión, la pelea entre Tyson y Paul tiene sentido por la diferencia de edad. Si Mac tuviera 30 años no lo tendría porque sería netamente superior. El hecho de la gran diferencia de edad es lo que iguala la pelea. Jaque Paul lleva 4 años de profesional y Mac estuvo 14. Mirada MacGregor, 36 años y lleva 3 posponiendo sus peleas porque no es capaz de recuperarse correctamente y estar al 100% Vidarian confesó estar trabajando con un equipo de médicos que está monitorizando los avances de Tyson y que son los que darán el visto bueno para la pelea, que sin lugar a dudas se celebrará si todo sigue así de bien, cualquiera puede ganar o perder, y eso es lo que hace que el combate sea más emocionante. Si miras a las diferentes encuestas que hemos hecho, la gran mayoría dan por hecho que Tyson va a noquear a Paul. Si sigue con esta mejora y esta progresión en los entrenamientos no va a haber problemas para que el combate se dispute el 15 de noviembre. La pelota está ahora en el tejado de Jaque que tiene que salir a idoso de la pelea contra Parra el próximo sábado para así llegar a la importantísima fecha en plenitud de confianza. Cabe recordar que la pelea con MacTazen será la que inaugurará las retransmisiones de deportes de contacto en Netflix con todo lo que ello conlleva de cara al estado, sobre todo, financiero de este deporte.